Y yo solamente quería decir que, mira, esto te demuestra hasta qué punto en la jornada podría decirse que somos una tribu, ¿no? Pero no con el mismo pelaje. Cada quien defiende sus ideas, sus posturas y en ese sentido la jornada da cobijo a estas múltiples vertientes del pensamiento ideológico, ¿no? Que te puede parecer bien, que te puede ser mal, que te puede parecer execrable, condenable, pues es parte de este oficio. Yo recuerdo que hace muchos años hice una serie de entrevistas con los principales diarios de Europa, a los directores de Le Monde, a los directores de The Guardian, a los directores, todos los directores de los medios españoles. Y recuerdo muy bien que entrevistando al director del periódico El Mundo, que lo dirigía Pedro J. Ramírez, le pregunté que qué tan difícil era dirigir un periódico. Y me contestó, dice, mire, es tan difícil que a veces yo creo que es un milagro que al final de la jornada no aparezca en los estacionamientos del periódico o en un elevador un colega con unas tijeras clavadas en la espalda. Porque aquí hay gente que opina a veces diametralmente de forma opuesta, ¿no? Entonces, esto para decirte que a veces en un periódico, pues puede ser que sí haya cabezas, figuras que le hagan honor a la trayectoria de la jornada, pero también hay caricaturistas, pues que no encajan con los tiempos, pero que hay que respetar, digo, este... Y además yo sé que eres tú perfectamente capaz de defenderte a ti mismo, ¿no? Así es que ese era mi único comentario, querido Vicente. Me descubriste yo protegiéndote, amigo, para que no te metas en camisa de once varas, pero... Mira, ¿qué les parece si regalas?